La Red Uno continúa conociendo Sucre, esta vez llegamos hasta el Castillo de la Glorieta. Construido en 1893, albergó a los dos únicos príncipes que tuvo nuestro país en la época republicana, Francisco Arganduña y Clotilde Urioste, quienes encargaron la construcción de este lugar acorde al título y dinero que ostentaban. El castillo se asemeja a un cuento de hadas y tiene una mezcla de varios estilos, que van desde el gótico francés, inglés, el barroco y el neoclásico, entre otros. Este castillo se caracteriza porque tiene dos ambientes, uno que está pintado de azul, que llega a ser el salón del bien, y el otro que está de amarillo, que llega a ser el salón del mal. Se dice sala del bien justamente por los adornos que llega a tener el salón azul, que está una representación de ángeles, las mujeres cariótidas, y en el salón amarillo van a ver un centenar de murciélagos en la parte superior, que representa la mina, la profundidad, la oscuridad. Más abajo están las cabezas de león, que era el poder, que representaba el poder que tenía la familia Arganduña, y las frutas, la riqueza o abundancia que llegaron las cosas. La construcción de este castillo costó ingentes cantidades de dinero, dinero que le sobraba a los príncipes bolivianos, casi todo el material de construcción fue traído desde Europa, y esta torre que está detrás mío fue otro de sus gustos. Bueno, esa torre es una réplica del reloj de Big Ben que existe en Londres. Don Francisco en el primer viaje que hace por Europa, observa tanto la campana como el reloj, y encarga que se diseñe en miniatura. El castillo diseñado por el arquitecto Antonio Camponovo, tiene 45 ambientes. Tardaron cuatro años en terminarlo, y es una muestra de la opulencia que la clase minera tenía en su época, y que incluso quedó reflejado en los jardines. Tenemos el templo de la diosa Vesta, más a este lado tenemos un pequeño zoológico, la casa de las muñecas, y el templo de la diosa de Venus, que era la diosa del amor. Una pequeña pileta al centro, y un vivero que está casi a nuestro frente. Y a este lado de mi derecha van a poder ver la fuente de los deseos. Los esposos Argandoña no pudieron tener hijos, es por ello que crearon orfanatos, y se dedicaron a atender niños desprotegidos. Por esta razón, el Papa León XIII les concedió el título nobiliario de príncipes. La figura de Francisco Argandoña, a la entrada de este castillo, junto a un niño, habla de su nobleza para con los más pobres. El Castillo de la Glorita en Sucre, es otra de las visitas obligadas para todo turista. Gracias por ver el video.